Música A los invencionistas de la República Dominicana nosotros elaboramos un proyecto de estación de gasolina y planta red En sus sedes se ha dado una situación en el cabildo del ayuntamiento de San Francisco de Macorí donde yo le entregué un millón de pesos a un regidor para la aprobación de un proyecto de expendio de combustible y el plan regulador me canceló el proyecto a los regidores no resolviéndome la situación de la resolución la no objeción de uso de suelo y también el cuerpo de bomberos de esta ciudad de San Francisco de Macorí realmente yo traté el servicio completo como dice y esta es la hora que me ha aparecido el dinero y me ha aparecido la aprobación del proyecto de gasolina ¿Pero a quién te le entregó ese millón de pesos? Yo le entregué ese millón de pesos al señor Miguelín que es regidor de actuar entre el ayuntamiento de aquí en San Francisco ¿Qué le manifestó él para la entrega de ese dinero? Me manifestó que él era la persona que se encargaba de entregarme la resolución la no objeción de uso de suelo para yo continuar con la demás permisología Él entregó ese dinero a los demás regidores a la presidenta del consejo de regidores y a los demás regidores yo no los conozco pero según la información son personas honorables serias y yo dudo que él haya entregado ese dinero a esos regidores porque hay de ellos que hasta enfermos están en la casa en la casa tengo esa información porque aquí al Ministerio Público hay que hablarles con pruebas para sustentar la palabra que usted está diciendo aquí no es la palabra de él contra las mías son los hechos yo cambié un millón de pesos en bancos en un cheque tengo las pruebas ha presentado las pruebas del Ministerio Público y eso no se puede quedar así porque si se queda así nosotros estamos colaborando ¿qué me entienden bien? aparte de que le hablan yo soy precandidato a una alcaldía y tenemos que dar ejemplo con esta situación que se ha dado aquí en San Francisco de Macorís bien, pues sí recientemente la Fiscalía acaba de ser apoderada de una solicitud de investigación con respecto a unas imputaciones que hace un señor sobre una persona que desempeña funciones dentro del área del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís en ese orden pues obviamente la Procuraduría Fiscal de Duarte además en conjunto con la Procuraduría Especializada de ese tipo de delitos ha iniciado la investigación de los hechos que establece el señor a los fines de verificar la ocurrencia de uno de los mismos y entonces puede proceder conforme a lo que determinen las pruebas Música 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 Música